Buenas noches, chicos. Bueno, vamos a arrancar con la unidad 2. Corresponde a Raji pidiendo el itinerario del programa. Lo dividí en dos partes, para que sea menos engorroso. En esta primera parte vamos a hablar más que nada de la estructura ósea y de las regiones de la misma. Pasemos a la imagen. Bueno, la columna vertebral, también conocida como Rajis o esquina dorsal, forma parte del tronco o el cuerpo. Y está compuesta por 24 vértebras y dos partes en las que están fusionadas. Una de ellas va a ser el sacro y la otra va a ser el cósmico. Antes de empezar a hablar de las porciones de la columna, vamos a hablar de las curvaturas normales de la misma. Esta posee dos lordoptis y dos tifostis. Es muy importante tener en claro dos conceptos que vamos a usar en el trayecto de toda nuestra carrera, que es convexo y cóncavo. La forma convexa la podemos representar en la columna cervical y en la curvatura lumbar. y la cóncava la podemos ubicar en lo que es la curvatura torácica o dorsal. Y también, perdón, en la curvatura sacra. Entonces, vamos a decir que tenemos cuatro curvaturas normales, que son estas dos lordosis y estas dos tifostis. Pero cuando estas lordosis o estas dos tifostis son más cóncavas o más convexas de lo normal, vamos a decir que esta región va a presentar alguna patología. La región que tenga más convexidad o más concavidad de lo normal. Ahora bien, vamos a hablar de las cinco regiones que tenemos en nuestra columna. En la columna cervical vamos a encontrar siete vértebras en la torácica o dorsal, doce vértebras en la lumbar cínico, en la sacra cínico y en la constiscia entre tres y cuatro. Estas dos últimas regiones que le nombré, la lumbar y la sacra, recuerden que están fusionadas. ¿Qué quiere decir que esté fusionado? Bien, quiere decir que estas vértebras están pegadas entre sí, formando un único hueso. Entonces, las cinco vértebras sacra me van a formar el hueso sacro y las tres o cuatro coccyxias me van a formar el hueso coccyxio. Características generales de las vértebras. Todas las vértebras tienen algo en común. Esto que vemos acá, que ahora les voy a explicar, es decir algo común. Todas van a tener un cuerpo vertebral, que si lo queremos clasificar en un tipo de hueso, vamos a decir que es un hueso corto. Y tiene otra parte, que es posterior, que es el macizo del proceso, y si lo queremos clasificar en un tipo de hueso, vamos a decir que es un hueso irregular, debido a todos sus accidentes óseos. Bien, ¿por qué dije posterior? Recordemos que siempre que hablamos de alguna estructura del cuerpo humano, ya sea parte blanda o parte dura, siempre ubicamos al paciente en posición anatómica. Entonces, si el paciente está en posición anatómica, va a estar mirando hacia aquí. Entonces, el cuerpo va a ser anterior y el macizo del proceso va a ser posterior. De hecho, si nosotros nos palpamos, tóquense, acá en la parte posterior, en la espalda, vamos a sentir que sobresalen algunos huesos híbridos. Bueno, esos huesitos que sobresalen es esta apófisis espinosa. Entonces, fácilmente nos ubicamos y decimos que esta parte es posterior. Empecemos por el cuerpo. Dijimos que es la parte anterior de la vértebra, vamos a ver que tiene forma de cilindro, y que tiene una cara superior, una cara inferior, y una cara posterior. Que es su cara posterior, va a formar la cara anterior de la cavidad medular. ¿Qué quiere decir este trabalenguas? ¿Cuál es la cavidad medular? Es esta que está acá. Por acá va a pasar la médula espinal. Bien, acá está nombrado como un poramen vertebral que también es correcto. Entonces, si por acá pasa la médula, esta parte va a ser la zona anterior de la médula. Esta va a ser la zona posterior de la médula. Pero, si hablamos con respecto al cuerpo de la vértebra, decimos que esta es la parte anterior del cuerpo, esta es la parte lateral del cuerpo, la parte posterior del cuerpo. Bien, la parte superior, y obviamente por debajo, su parte inferior. El cuerpo de la vértebra, es un tejido esponjoso que va a estar recubierto de una lámina de tejido compacto. Lo podemos observar bien, la zona esponjosa y la zona compacta. Bien. Macizo del proceso. Si dijimos que el cuerpo era anterior, el macizo del proceso va a estar por detrás del cuerpo vertebral y se va a unir con dos proyecciones que se llaman pedículos. O sea que, los pedículos, son estos que están acá, esto lo voy a explicar bien, me van a unir el cuerpo con el macizo del proceso. Un macizo del proceso tiene muchos accidentes socios. Vamos a empezar hablando de las apófisis transversas, que se encuentran de a pares, de una derecha y de una izquierda, y se proyectan hacia los laterales. Aquí tenemos una, y aquí tenemos la otra. Luego tenemos las apófisis articulares, también conocidas como fibaposis, que son cuatro. Vamos a tener dos superiores y dos inferiores. Vamos a pasar a la siguiente imagen, que se ve mejor. Acá está. Estas dos son inferiores, del otro lado está la otra. Acá estamos viendo la vértebra de perfil. ¿Entienden? Bien, ya tenemos el cuerpo y todo esto de acá para atrás es macizo del proceso. Volvemos. Entonces, las apófisis transversas, dos superiores y dos inferiores. Ahora bien, las apófisis presentan carillas articulares y ¿para qué son? Son para articular con las vértebras que le siguen. En el caso de estas carillas articulares superiores, van a articular con la vértebra que está por encima y las inferiores con la vértebra que está por debajo. Luego tenemos las apófisis espinosa. ¿Por qué digo que es la apófisis espinosa? Porque es una sola y se encuentra en la zona media de la vértebra y se proyecta hacia posterior. Y luego vamos a tener las láminas vertebrales. Acá las podemos ver. Ahí tenemos una. Acá tenemos otra. Estas van desde las apófisis espinosas y se proyectan hacia los laterales hasta llegar a las apófisis transversas y las apófisis articulares. Recuerden que abajo tenemos las otras apófisis articulares. Tenemos los pedículos que habíamos dicho que nos conectaban el cuerpo con el macizo del proceso. También son de a pares y se van a extender desde la base de las apófisis transversas y de las apófisis articulares hasta la parte posterior y lateral del cuerpo vertebral. Recorrido de las apófisis transversas las apófisis articulares hacia la parte posterior y lateral del cuerpo. Recordemos que extra la parte lateral del cuerpo y extra la parte posterior. Entonces llegan hasta acá posterior y lateral. Nos hace ahí como una mojita. Bien. Este es el recorrido de los vehículos. ¿Qué podemos decir de los vehículos? Podemos ver que en los bordes superiores e inferiores tienen escotaduras que corresponden con su vértebra superior e inferior. esa unión van a formar un agujero de conjunción por donde van a pasar los nervios reactivivos. A ver, esto que les estoy diciendo lo vamos a ver más claramente. Primero vamos a ver acá. La escotadura superior ven que es más chiquita que el pedículo y la escotadura inferior es más pronunciada. Bien. Ahora, si yo junto un par de vértebras quiero ver que se me forma. acá tengo la escotadura superior de esta vértebra que con la escotadura inferior de la vértebra superior me va a formar el agujero de conjunción que por acá van a pasar los nervios reactivivos. ¿Sí? Y por el medio esto que vemos acá es la médula. Bien. Recordemos que esa médula pasaba a través del foramen vertebral. ¿Ok? Acá. Entonces vamos a decir que el foramen vertebral o agujero vertebral tiene también sus delimitaciones. Por delante habíamos dicho la cara posterior del cuerpo vertebral. Por detrás las láminas y la base de la poquicia finosa. ¿Sí? Por detrás las láminas estas son las láminas ¿Sí? Me van a formar la parte posterior junto con la base esta sería la poquicia finosa y esta es la base de la poquicia finosa. Esa me estaría formando la parte posterior. Y lateralmente tenemos los pedículos y las apófisis articulares. ¿Bien? Entonces repasamos por ahí pasa o se aloja la neola espinal y ese foramen se va a abrir a los laterales por medio de los causeros de conjunción. ¿Sí? Y por ahí van a pasar los nervios fracidos. ¿Se entendió? Bien. Ahora vamos a hablar vamos a hablar de las particularidades de las vértebras cervicales. Vamos a empezar a ver qué diferencia hay entre las vértebras de una región a otra región. Empecemos por el cuerpo. Veamos que el cuerpo tiene una forma rectangular en los extremos del borde superior y anterior tienen relieves llamados apófisis muciformes. Interior al cuerpo en los extremos laterales presenta escotadura para las apófisis muciformes de la vértebra subyacente o sea de la vértebra interior. Entonces con esta escotadura va a poder articular luego tenemos los vehículos emergen del cuerpo hacia posterior y lateral uniéndose a las láminas y a las apófisis articulares correspondientes. Los vehículos acá son bien cortitos. las láminas son más largas que ancha y van a posterior hacia medial y esto me va a formar la apófisis espinosa espinosa entonces las láminas van hacia posterior y hacia medial y me va a formar esta apófisis espinosa esta apófisis espinosa acá me hace una muñita que se llama espina vícida ahora le vamos a ver esta apófisis espinosa dijimos que va hacia posterior y también va a ir hacia abajo el vértice como les dije se difurca y da origen a dos tubérculos que se les dice estos tubérculos me dan la apófisis espinosa vícida con respecto a los movimientos muy amplios movimientos me estoy olvidando perdón estoy olvidando de algunas estructuras que ambos apófisis espinosas digamos las apófisis articulares se encuentran en los extremos derechos e izquierdos del matiz y cada uno se conecta con las apófisis transversas correspondientes por medio del pedículo y a la apófisis espinosa por medio del alambio son cuatro carillas recordemos que son dos superiores y dos inferiores luego tenemos las apófisis transversas acá lo podemos ver estas van a estar a los laterales del cuerpo tienen dos raíces una anterior y otra posterior que se van a unir formando un foramen o un agujero transverso que por ahí van a pasar la arteria y la vena barterá bien este sería el foramen que me forma por donde va a pasar la arteria y la vena barterá una raíz anterior una raíz posterior la apófisis transversa forma el foramen y por último me queda nombrarles el foramen vertebral que es bien distinguido porque es muy amplio y hasta tiene forma triangular podría decirse porque tiene una base anterior y un vértice posterior base anterior vértice posterior ahora pasamos a los movimientos que permiten los movimientos de esta zona cervical porque en comparación al resto de las regiones que vamos a ir viendo es más limitado así que en esta zona podemos hacer una amplia flexión de hecho hiperflexión hiperextensión mover hacia laterales y hacer grandes rotaciones vértebras dorsales o torácicas también vamos a arrancar por el cuerpo que vamos a decir que la diferencia de las cervicales y de las lumbares es más redondeado voluminosa esta forma se va a ir potenciando se va a ir marcando a medida que la columna va descendiendo por delante de los pedículos y sobre la cara lateral del cuerpo tiene las cositas costales superiores e inferiores para que articulen la cabeza de las costillas serían estas de acá esta es la carilla superior y esta es la inferior están a los costados del cuerpo vertebral y más hacia posterior ¿entiendes? acá acá vemos la vértebra desde arriba en un corte axial y acá vemos la vértebra del costado en un corte sagital entonces en esta imagen no podemos apreciar bien estas carillas articulares pero si queremos ubicarlas vamos a decir que están en la parte posterior del cuerpo vertebral y lateral y acá las encontramos las superiores y las inferiores bien decimos que acá se va a articular la cabeza de las costillas después tenemos los vehículos los vehículos van a ir hacia posterior y tienen un borde superior cóncavo y un borde inferior convexo los cuales junto con las vértebras subyacente y suprayacente las de abajo y las de arriba van a formar los agujeros de conjunción estos agujeros de conjunción en las vértebras cervicales están pero no son tan notorios a partir de esta reacción se empiezan a notar mucho más entonces acá vemos que el inferior es más marcado y el superior no tanto de los pedículos luego tenemos las láminas que son más bien cuadradas acá las podemos ver las apófisis espinosa que van de medial hacia posterior y hacia abajo acá va la apófisis espinosa de medial hacia posterior y en el perfil podemos ver que se orientan hacia abajo las apófisis transversas se van a separar por detrás de los pedículos en la cara anterior de sus extremos presenta la cosita costal para articular con el subérculo de la costilla acá podemos ver la apófisis transversa con su carilla articular para el tubérculo de la costilla o sea que la costilla viene la cabeza acá particular en esta carilla va a ir haciendo toda la curva que acá tiene un tubérculo que articula en esta porción bien apófisis articulares tiene cuatro apófisis recordemos siempre esto hay dos superiores y dos inferiores en este caso las dos superiores van a ser más salientes con sus parillas articulares con estas que tenemos acá en cambio las dos inferiores no van a ser tan apófisis porque no sobresalen porque en realidad van a estar ubicadas sobre la cara anterior de las láminas bien aquí abajo para anterior de las láminas luego tenemos el foramen vertebral que vamos a observar que es más bien circular y más chico a medida que vamos a ir descendiendo por la columna vertebral vamos a ir viendo cómo se modifica este canal medular que está dado por estos por ánimos vertebrales bien con respecto a los movimientos de esta zona vamos a tener flexión extensión laterales y rotación pero van a estar mucho más reducidos que los de la cervical bien ahora vamos a hablar de las características particulares de las vértebras lumbares el cuerpo vamos a ver que también es muy voluminoso más que el de la zona lumbar más que el de la zona atoráctica perdón ya que usted tiene que sostener todo el peso del cuerpo y conservar la forma estilíndrica luego tenemos los vehículos que están marcados en la imagen que son más bien cortos y horizontales y van hacia posterior con respecto a su encotadura inferior va a ser más grande que la superior como les dije se va a ir marcando mucho más esta parte esta es la encotadura superior no está tan marcada y esta es la inferior bueno con respecto a las láminas son más gruesas y más cuadradas a diferencia digamos de las de las dorsales vemos que son más bien cuadradas el borde superolateral particular el borde superolateral particular articular la apófisis articular superior y por el borde interolateral articular con la apófisis articular inferior ahora la apófisis espinosa es más bien cuadrilateral y robusta va a ir hacia posterior y de forma horizontal acá la podemos ver bien de la zona media hacia posterior y horizontal y ven que es más bien cuadrada bien las apófisis transversas también son conocidas como apófisis costales no me salía porque tienen un parecido a las costijas así que puede ser que lo encuentran por ahí en alguna bibliografía como apófisis costales son las apófisis transversas es exactamente la misma entonces estas apófisis articulares perdón las transversas están adelantando son las que tienen parecido con las costillas ahora si apófisis articulares las superiores están por detrás y por encima de las apófisis costales y las inferiores están por debajo de cada una con su respectiva costilla articular para la vértebra correspondiente y por último el foramen vertebral es más triangular y más chiquitito con respecto a los movimientos vamos a decir que hacen flexión extensión e inclinación hacen rotación pero es muy poquito como les digo creen en su casa traten de ir incorporando el conocimiento a la biomecánica de su cuerpo para ir reconociendo y no aprenderse las cosas de memoria en un principio hay que hacer un esforcito porque bueno son muchos nombres son muchas cosas nuevas pero les puedo asegurar que en el trayecto de la carrera que lo van a aprender como un nombre y apellido así que hay que esperar todo esto parece un trabalengua pero es cuestión de ordenar la información y siempre habrá de a partir de posición anatómica que es anterior que es posterior bien bueno acá les dejé unas imágenes una vértebra de cada región como para que puedan diferenciar a simple vista las estructuras cómo varían forma y tamaño del cuerpo cómo varía forma y tamaño de las esquinas esquinosas y las apófisis esquinosas bueno fíjense las palabras que tienen en común fíjense cada vez que le digo apófisis son no está solida que son todas estructuras que sobresalen del hueso en forma de punta porámenes son todos los los círculos o agujeros que tienen el hueso que vamos a ir aplicando este vocabulario salidas meticulares hay que hacer referencia bueno todo esto es lectura este ayuda mucho el dibujar y ni que hablar el leer y releer y bueno y escucharme digamos características particulares de la región sacrocoxica bueno acá tenemos dos zonas la zona sacra y la zona del coxica que eran las dos partes que estaban funcionadas empecemos hablando del sacro bueno tenemos una vista anterior y una vista posterior en la vista anterior vamos a decir que es cóncava y que en su parte central vamos a ver cuatro líneas que es la unión de las cinco vértebras que tiene el sacro aquí tenemos S1 S2 S3 S4 S5 todas estas se pusieron conformándome un solo hueso que es el sacro este hueso se va a ubicar en la parte posterior de la pelvis entre los huesos ilíacos que son dos tienen forma de mariposa y así de vista podemos observar que el hueso sacro es mucho más robusto en la parte superior que inferior se hace cónico hacia abajo en esta cara anterior además de las cinco vértebras que cenadas que cenadas quiere decir que están pegadas además en sus laterales vamos a ver los porámenes sacro anteriores decimos que los porámenes vienen a los orificios y decimos que son anteriores porque estamos en la cara anterior cuando vayamos a posterior vamos a decir que son los porámenes posteriores volvamos a abajo esta cara anterior tiene tres bordes el borde superior que está dado por la primera vértebra sacra y los bordes laterales que están dados por las alas del sacro estas tendrán a ser las alas del sacro y borde superior por la primera vértebra en la cara posterior vamos a decir que es convexa y que en su parte media es irregular ¿sí? vemos toda esta irregularidad que está dada también por la cresta media sacra esta cresta media está formada por la apófisis espinosa de las vértebras de cada una de estas vértebras acá vemos los cuerpos y acá atrás vemos las espinas ¿bien? entonces la fusión de las cinco espinas me forman la cresta sacra media también podemos ver en esta zona el canal sacro ¿sí? que va a terminar en bifurcación ¿sí? en dos puntas que me van a formar el diato sacro por acá por este canal sacro va a pasar la famosa cola de caballo ¿sí? o la porción final de la media es exactamente la misma en la línea media en la línea media de la cresta sacra media está formada por esta posición final ¿qué más decirles sobre esta parte? no me quiero olvidar nada bueno hacia el lateral se va a encontrar la cresta sacra intermedia ¿sí? que va a estar dada por la función de las apófisis articulares ¿sí? que sería esta de acá después más hacia lateral van a estar los porámenes sacros posteriores dijimos que eran estos de acá ¿sí? porque hablamos de la cara posterior y finalmente hacia más al lateral ¿sí? va a estar la cresta sacra lateral que se forma por la fusión de las apófisis transversas ¿sí? apófisis transversas de cada una de estas vértimas me voy a formar esta cresta entonces tenemos la cresta media la intermedia y la lateral ¿bien? con respecto a la base dijimos que está conformada por la primera vértebra sacra que articula con la quinta lumbar o sea va articular esta zona con la última vértebra de la zona lumbar recordemos que tenía cinco vértebras de la zona lumbar bueno entonces con la vértebra 5 L5 sería por lumbar 5 L5 articular con S1 las apósitos articulares superiores están en la cara posterior y las carillas articulares van a mirar hacia posterior y medial luego nos quedan las caras laterales las caras laterales están formadas por dos partes la porción superior se asemeja más a una cara y la porción interior presenta más forma de borde la porción superior tiene las parillas articulares para la articulación con el hueso coxal entonces la parte superior tiene más forma de cara y más hacia inferior tiene forma de borde bien y en esta zona va articular con el hueso coxal que tiene forma de marico ya lo vamos a ver más adelante por último presenta un vértice que se va articular con la línea media del cóctil el cóctil es el hueso que sigue acá estamos tiene forma cónica triangular y está compuesto por 3 o 4 vértebras fusionadas habíamos dicho que fusión era que estuvieran pegadas también van a tener una base superior y un vértice inferior en posición anatómica siempre la posición anatómica esto lo voy a hinchar y se lo van a grabar fuego en posición anatómica el cóctil tiene una cara anterior cóncava y una cara posterior convexa y una cara superior con la que va articular el sacro lo que les explicaba la diácono anterior también va a constar de un vértice que se ubica inferiormente también lo pueden encontrar como ápice del cóctil bueno esto es todo por hoy lo que sí les dejé acá una breve reseña de la importancia de nuestra columna vertebral son tres grandes características que posee como la rigidez para soportar carga proteger las estructuras internas recuerden de que la columna forma parte del tronco nos posibilita la movilidad y la flexibilidad con qué objetivo realiza estos movimientos con el objetivo de obtener una visión binocular con esa necesidad de supervivencia del ser humano para poder tener una interpretación rápida de lo que sucede en nuestro entorno entonces es debido a eso sus tres características fundamentales bueno chicos esto es todo por hoy a estudiar que se nos viene la segunda parte y para la segunda parte necesito que tengan bastante claro las porciones y las posiciones de la disposición de la columna que tengan ya incorporado algunos palabras algunos términos y bueno con esto como les dije a mitad del powerpoint no queda otra que sentarse leer estudiar tratar de aprender lo menos de memoria posible y la idea acá es interpretar de decir bueno si el cuerpo es anterior y esto es posterior me voy ir orientando como son los apófisis que hay anterior a esto que hay posterior a esto que hay lateral que hay medial entonces fallamos incorporando en posición anatómica todas estas terminologías cualquier duda que surja me escriben y vamos a tratar de ver la manera de bueno de solucionar lo más rápido posible su inquietud me quedé pensando que bueno nada es la situación que nos toca atravesar de esta cuarentena pero ya cuando retomemos clases jaúlicas les prometo que voy a llevar huesos así los podemos ver y estudiar en vivo y en directo vamos a hacer lindos talleres así que a ponerse las filas para cuando llegue este momento estar bien afiladitos los espero en el próximo Power que seguramente lo voy a estar subiendo el jueves y entre medio de los Power la idea es ir haciéndole guía justamente para que ustedes se orienten como les digo siempre no para que me las me las entreen bueno creo que no me queda más que decirles simplemente que se sienten y estudien y bueno nos vemos pronto adiós y